Entre el lunes y martes de la semana en curso, fueron dados de alta los dos últimos sobrevivientes de la tragedia de Tazajera que fueron trasladados a Valledupar. Se trata de Tomás Rodrigo Durán Barrios, de 31 años, quien sufrió quemaduras del 68%, y David Garizábalo, de 26 años, quien soportó quemaduras en el 73% de su cuerpo. Ambos recibieron tratamiento quirúrgico por parte de cirugía plástica y fueron sometidos a injertos de piel. Además, superaron el COVID-19. Estas personas, luego de una larga recuperación, podrán reencontrarse con sus familiares en el Magdalena.